¡Hola chicos! ¿Queréis que cantemos la canción del bus con Bob el Tren? Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Los limpiadores hacen suish, 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 suish. Los limpiadores hacen suish, suish, suish por la ciudad. La bocina del bus hace bip, 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 bip. La bocina del bus hace bip, bip, bip por la ciudad. Las ventanillas en el bus suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Las ventanillas en el bus suben y bajan por la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por la ciudad. ¿Os ha gustado la canción de las ruedas del bus? ¡Pronto habrá más! ¡Hola chicos! ¿Conocéis a la familia de Bob el Tren? Este es el primer dedo. Es papá Tren. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Y el segundo dedo es mamá Tren. Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? El tercer dedo es hermano Tren. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? El cuarto dedo es hermana Tren. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Y el último dedo es el bebé Tren. Bebé dedo, bebé dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? ¿No ha sido divertido? Vamos a contar los dedos una vez más. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Y el segundo dedo es mamá Tren. Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? El tercer dedo es hermano Tren. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? El cuarto dedo es hermana Tren. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? Y el último dedo es bebé Tren. Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo te va? ¿No ha sido divertido? Nos vemos el próximo día. ¡Ey, chicos! Vamos a jugar con las pinturas de colores. Elijamos un color, ya tenemos el azul. Pintaremos el papel, como el cielo quieres tú. Se ve tan precioso que, me encanta el color azul. Solo es uno en nuestra caja de pinturas. Elijamos un color, el rojo será esta vez. Se ve tan precioso que, el rojo me gusta más. Solo es uno en nuestra caja de pinturas. Elijamos un color, ahora será el amarillo. Pintaremos una estrella, ya verás, será sencillo. Se ve tan precioso que, ya me gusta el amarillo. Solo es uno en nuestra caja de pinturas. Elijamos un color, esta vez será el verde. Pintaremos tú y yo, un parque con mucho césped. Se ve tan precioso que, el verde es mi preferido. Solo es uno en nuestra caja de pinturas. Elijamos un color, ahora el rosa es el que toca. Pintaremos tú y yo, un algodón de azúcar. Se ve tan precioso que, ahora ya me gusta el rosa. Solo es uno en nuestra caja de pinturas. Elijamos un color, esta vez será el violeta. Pintaremos tú y yo, el vestido de una princesa. Se ve tan precioso que, me encanta el color violeta. Solo es uno en nuestra caja de pinturas. ¡Hola chicos! ¿Queréis conocer a Miss Polly y a su muñequita con Bob el tren? La muñeca de Miss Polly estaba mala malita y llamó al doctor a su casa casita. Llegó el doctor muy serio y con su maletita y tocó toc 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 en la puerta puertita. Miró muy preocupado a la pobre muñequita. Y dijo a Miss Polly a la cama camita, le recetó un jarabe y una pil. Pil ahorita vendré muy tempranito mañana, mañanita. Miss Polly dio cariño a su muñequita. Apagó la luz y le cubrió con una mantita. El doctor llegó temprano y le dijo así. Tu muñeca está muy bien y será muy feliz. Tu muñeca está muy bien y será muy feliz. Hay que ver cómo quiere Miss Polly a su muñequita. ¡Hola chicos! Esta es la canción que canto cuando salgo de viaje y tengo un poco de miedo. ¡Hola chicos! Voy a la montaña y también voy al mar. Cruzo un desierto donde iré a parar. Yo sigo viajando, no me detendré. Más lento, más rápido ya llegaré. Viajar, viajar, viajar. Como el tren muy lejos viajar. Y con lluvia, viento, nieve. Viajar, viajar, viajar. Si te sientes mal, recuerda que hoy es un buen día para empezar. Mañana amanecerá y un nuevo día brillará. Ahora está oscuro, pero pronto verás que todo a tu lado se iluminará. Yo sigo viajando, no me detendré. Más lento, más rápido ya llegaré. Viajar, viajar, viajar. Como el tren muy lejos llegar. Y con lluvia, viento, nieve. Viajar, viajar, viajar. ¿De qué tenemos miedo? De lo desconocido. Pero recuerda, lo que no conocemos hoy, mañana nos será familiar. Paisajes que ver, siento el viento soplar. Allí donde voy, cosas que disfrutar. Por un sitio nuevo no me asustaré. Con una sonrisa lo conoceré. Viajar, viajar, viajar. Como el tren muy lejos viajar. Y con lluvia, viento, nieve. Viajar, viajar, viajar. Nunca dejes que el miedo te frene. Recuerda lo que has aprendido con Bob el Tren. ¡Vamos a conocer palabras opuestas! ¡Feliz! ¡Triste! ¡Grande! Pequeño. 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 Caliente. Frío. Lejos. Cerca. Noche. Noche. Día. Bajo. Alto. ¡Hola! ¡Adiós! Había diez en una cama y el más pequeño exclamó. No quepo. No quepo. No quepo. Así que todos se movieron y uno se cayó. Nueve. Nueve. Había nueve en una cama y el más pequeño exclamó. No quepo. No quepo. Así que todos se movieron y uno se cayó. Ocho. Ocho. Había ocho en una cama y el más pequeño exclamó. No quepo. No quepo. Así que todos se movieron y uno se cayó. Siete. Siete. Había siete en una cama y el más pequeño exclamó. No quepo. No quepo. Así que todos se movieron y uno se cayó. Seis. Seis. Había seis en una cama y el más pequeño exclamó. No quepo. No quepo. Así que todos se movieron y uno se cayó. Cinco, cinco Había cinco en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Cuatro, cuatro Había cuatro en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Tres, tres Había tres en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Dos, dos Había dos en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Uno, uno Había uno en la cama y el más pequeño exclamó ¡Buenas noches! Mofletitos, barbillita, labios rosas, naricita, tus ojitos son azules y tu pelo rizadito, la mejor. ¿Eres tú? ¡Sí, sí, sí! ¡Buenas noches! Tus ojitos son azules y tu pelo rizadito, la mejor. ¿Eres tú? ¡Sí, sí, sí! Oigan chicos, conozcamos algunos vehículos de transporte hoy. Toca el timbre, algo no está bien, llamemos a una ambulancia. Toca el timbre, algo no está bien, una ambulancia. Una vida puede salvar y viene a ayudarte. Muy velozmente ya va. ¡Guau, guau, guau! Si algo se llegara a incendiar, llamemos a los bomberos. Valientes lo vendrán a apagar, en su camión los veremos. Las llamas puede apagar y también rescatarte. Muy rápido él llegará. ¡Guau, guau, guau! Mira hacia arriba en el cielo, es un aeroplano. En todo lo alto lo vemos, bellísimo aeroplano. Muy alto puede volar, llevando mucha gente. A través de las nubes va. ¡Zum, zum, zum! Arriba, abajo y alrededor va el tren de pasajeros. Con sus vagones y su motor, cruzando campos y pueblos. Cualquier parte llegará, hasta un lugar muy lejos va. En su dormitorio descansarás. ¡Chu, chu, chu! Todo el mar atravesará, el barco que navega. En las olas sin descansar, el barco que navega. Un barco puede cruzar océanos enteros, un barco te llevará. ¡Splash, splash, splash! En la calle encontrarás nuestro autobús escolar. En un asiento te sentarás nuestro autobús escolar. A la escuela hay que llegar, amigable él será. En casa te dejará. ¡Brum, brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¿Te sientes solo? Entonces necesitas la canción de la amistad. A veces me siento triste y solo, con aburrimiento en mi interior. Salgo a pasear con mis mejores amigos, así es como yo me siento mejor. Amigos, amigos, mis mejores amigos, me gusta estar con mis mejores amigos. A veces la escuela es una faena, no consigo ver ninguna cosa buena. Salgo a pasear con mis mejores amigos, así es como yo me siento mejor. Amigos, amigos, mis mejores amigos, me gusta estar con mis mejores amigos. Pero a veces igual que sale el sol, la felicidad inunda mi interior. Salgo a pasear con mis mejores amigos, así es como yo me siento mejor. ¿Sabes quiénes son los mejores amigos de Bob el Tren? ¡Todos vosotros! ¡Nos vemos pronto! Hola, chicos. ¿Ustedes saben por qué amo tanto los globos? ¡Déjenme decirles! Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con mis globos. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con ellos. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con mis ojos. Forma de corazón tienen, o alargados están, o vuelan por el aire, y siempre contra el viento van. Algunos se aplastan, o manchados están, o manchados están. Y son tan flexibles, forma les vamos a dar. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con mis globos. Rojo, azul, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con ellos. Soltando los globos, nos llevan a volar. Volando entre las nubes, el cielo voy a disfrutar. También en mi cumpleaños, en el mejor lugar, invito a mis amigos, que vengan a jugar. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con mis globos. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con ellos. Vamos a hacer un viaje alrededor del mundo. Es un mundo muy grande y con mucho que ver. Vamos a viajar y así conocer. Es muy divertido y bonito también. Alrededor del mundo con Bob el tren. Las selvas de África, de España, las playas. A islas preciosas, allí donde vayas. Es muy divertido y bonito también. Alrededor del mundo con Bob el tren. ¡Yupi! Estamos atravesando las montañas nevadas del Himalaya. El Taj Mahal contemplaremos sin prisa. Y luego la torre inclinada de Pisa. La gran muralla china es larga, ya ves. Y la estatua de la libertad después. Del cálido Egipto a la fría Ucrania. Las viñas de Francia donde hacen champaña. Es muy divertido y bonito también. Alrededor del mundo con Bob el tren. Mira cuántos peces de colores en la gran barrera de coral. Saltar con los canguros arriba y abajo. Mirar a los pingüinos y un oso que majo. Sube a los rascacielos en Dubai. Admira el Machu Picchu. Mejor no lo hay. Las islas Galápagos maravillosas. Y en Rumanía fortalezas misteriosas. Es muy divertido y bonito también. Alrededor del mundo con Bob el tren. ¿Habéis disfrutado este viaje por el mundo? Volveremos a hacerlo muy pronto. ¿Puedo comer una galleta? No. ¿Qué tal una hamburguesa? No. No. ¿Entonces una pizza? No. ¿Y una malteada? No, 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 no. Mami, mami, mami. Mi estomaguito se siente vacío. Dame algo rico. ¿Puedo comer? No. 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 ¿Puedo comer pastel? No. Tomo leche, un poco de azúcar en la licuadora y... ¡No, no, no! Entonces un pan, un poco de jamón, una de queso. ¡No, no, no, no! Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. ¿Puedo comer? ¡No! ¿Puedo comer uno? ¡No! ¿Puedo comer? ¡No! ¿Puedo comer? ¡No! ¿Puedo comer? ¡No! ¿Puedo comer? ¡No, no, no, no! Ma, 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 tam, 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 dame, 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 yomi, yomi, yom. Levantarse temprano, tomar una ducha, ir a la escuela, horas y horas. Subir al autobús y nunca pelear, tomar mis lecciones, mi habitación limpiar, hacer la tarea, escribir a veces, guardar mis juguetes y obedecer. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico. ¿Puedo comer? ¡No! 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 ¿Puedo comer? ¡No, no, no, no! ¿Y espinacas puedo comer? Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día volverás Los niños quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Domingo, lunes Martes Miércoles Jueves Viernes y sábado Domingo, lunes Martes, miércoles Jueves, viernes Viernes, sábado Son los días de la semana Domingo, lunes Martes, miércoles Jueves, viernes Jueves, viernes Y sábado Domingo, lunes Martes, miércoles Jueves, viernes, sábado Son los días de la semana Domingo, lunes Domingo, lunes Martes, miércoles Jueves, viernes Y sábado Son los días de la semana 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 ¡Suscríbete al canal! Cuando lo hayas hecho, di, boogie boogie sí Derecha sí, derecha sí Cuando lo hayas hecho, di, boogie boogie sí Arriba sí, arriba sí Si cansado estás, di, boogie boogie sí Abajo sí, abajo sí Cuando no puedas más, di, boogie boogie sí Arriba sí, arriba sí Si cansado estás, di, boogie boogie sí Abajo sí, abajo sí Cuando no puedas más, di, boogie boogie sí Al frente sí, al frente sí Cuando lo hayas hecho, di, boogie boogie sí Ahora atrás, ahora atrás Cuando lo hayas hecho, di, boogie boogie sí Al frente sí, al frente sí Cuando lo hayas hecho, di, boogie boogie sí Ahora atrás, ahora atrás Cuando lo hayas hecho, di, boogie boogie sí Oigan chicos, seamos diferentes tipos de personas hoy De arriba abajo sí, igual que un doctor Derecha a izquierda sí, igual que un doctor Afuera, adentro, igual que un doctor Están muy bien, muy bien ¡Qué buen doctor! Ladrones atrapar Igual que un policía Vamos a perseguir Igual que un policía Hay que encerrar Hay que encerrar Los bien Igual que un policía Ladrones atrapar ¡Qué buen policía! La tubería La tubería Limpiar Igual que un contadero La tubería Limpiar Igual que un contadero Limpiérselo 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 Hacemos cultivos igual que a un granjero Hagámoslos crecer igual que a un granjero Vamos a cosechar igual que a un granjero Trabajas bien, muy bien, ¡qué buen granjero! Vamos a hornear pastel igual que a un chef Ensalada preparar igual que a un chef Todo bien quedará igual que a un chef Nada malo pasó, ¡qué buen chef! Cosas hay que mezclar como un científico Que fluya todo bien como un científico Veámoslo brillar como un científico Corre y escondete, ¡qué gran científico! Vuela la luna así, igual que un astronauta La Tierra rodearás igual que a un astronauta Estrellas seguirás igual que a un astronauta Vayamos vuelta atrás, ¡qué buen astronauta! Vamos a conocer a esos monos tan divertidos Con Bob el tren Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá ¡En la cama nada de saltar! En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá ¡En la cama nada de saltar! ¡En la cama nada de saltar! Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá ¡En la cama nada de saltar! Dos monitos saltando en la cama Un monito saltando en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá ¡Esos monos a la cama ya! ¿Verdad que ha sido divertido? ¡Nos vemos pronto! Chicos, cantemos una canción de cuna para el bebé Chicos, cantemos una canción de cuna para el bebé Pronto la rama Pronto la rama se romperá Pero el pequeño se dormirá Ya tienes sueño Hay que dormir Tu cuna está lista para ti Te balanceas Te balanceas de aquí para allá Mientras que a mami escuchas cantar Duerme pequeño Duerme pequeño No temas más Porque tu mamá Porque tu mamá te cuidará Cierra tus ojos Descansa ya Hasta mañana Hasta mañana Despertarás Mira El bebé está durmiendo Igual que tú Igual que tú Buenas noches Oigan chicos ¿Escucharon sobre el oso que subió a la montaña? El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña Para ver que podía ver Y lo que pudo ver Detrás de la montaña Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio Fue todo lo que vio El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña para ver qué podía ver. Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, fue el otro lado del río, fue el otro lado del río, fue todo lo que vio, fue todo lo que vio. El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña para ver qué podía ver. Hola chicos, vamos a dar un paseo por la granja del viejo McDonald. El viejo McDonald tenía una granja, y en esa granja tenía vacas, con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá, mu en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, y en esa granja tenía cerdos, y en esa granja tenía cerdos, con un oinka aquí, con un oinka allá, oinka aquí, oinka allá, oinka en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, y en esa granja tenía patos, y en esa granja tenía patos, con un oinka aquí, con un oinka aquí, oinka aquí, oinka allá, oinka en todos lados. El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O Y en esa granja tenía caballos, I-A-I-A-O Con un niño aquí, con un niño allá, ni ni aquí, ni ni allá, ni ni en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O Y en esa granja tenía ovejas, I-A-I-A-O Con un B aquí, con un B allá, B aquí, B allá, B en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O Y en esa granja tenía pollos, I-A-I-A-O Con un chica aquí, con un chica allá, chica aquí, chica allá, chica en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O Y en esa granja tenía pavos, I-A-I-A-O Con un gordo aquí, con un gordo allá, gordo aquí, gordo allá, gordo, 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 gordo El viejo McDonald tenía una granja, I-A-I-A-O Chicos, ¿sabéis lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Pobre Humpty Dumpty Espero que se ponga bueno pronto Hola chicos ¿Quieren escuchar sobre los tres pequeños gatitos? Tres gatitos perdieron sus guantes Y empezaron a llorar Oh mamá, qué triste estoy Mi guante se perdió Perdieron los guantes Son travies, son traviesos El pay no comerán Miau, miau, no comeremos pay Tres gatitos Tres gatitos hallaron sus guantes Y llamaron a mamá Oh mamá, oh mamá Oh mamá, feliz estoy Mi guante apareció Los encontraron Qué lindos son Podrán comer el pay Miau, miau Comeremos pay Comeremos pay Se manchó Los ensuciaron Son traviesos No sé qué va a pasar Miau, miau Mi guante se ensució Tres gatitos Tres gatitos lavaron sus guantes Los pusieron a secar Oh mamá, ya estoy feliz Mi guante limpio está Están tan limpios Qué buenos son La rata apareció Miau, miau La rata apareció Hola chicos Vamos a cantar la canción Del tiburón bebé 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 Tiburón Tiburón, abuelo Tiburón, abuelo Tiburón, abuelo Tiburón A cazar A cazar A cazar A escapar A escapar A escapar A salvo estoy A salvo estoy A salvo estoy A salvo estoy Es el fin Es el fin Es el fin Es el fin ¿No fue divertido? ¡Adiós! Hola chicos ¿Saben por qué es importante lavarse las manos? ¿Por qué Bob? Para estar libre de gérmenes ¡Por eso! Cuando vienes de un partido de béisbol Recuerda tus manos lavar Únete a nosotros El club de la limpieza Recuerda tus manos lavar Con agua tibia y mucho jabón Recuerda tus manos lavar Tallando y tallando Haciendo burbujas Recuerda tus manos lavar Es hora del almuerzo ¿Se lavaron las manos? Lo haré ahora mismo Bob ¡Perfecto! Antes de la cena y después de comer Recuerda tus manos lavar Únete a nosotros El club de la limpieza Recuerda tus manos lavar Recuerda tus manos lavar Recuerda tus manos lavar Me encanta jugar con mi perrito Pero... Pero... Lo sé Bob Debemos lavarnos las manos después Cuando juegas con mi perrito Cuando juegas con tu mascota Recuerda tus manos lavar Únete a nosotros El club de la limpieza Recuerda tus manos lavar Con agua tibia y mucho jabón Recuerda tus manos lavar Tallando y tallando Haciendo burbujas Recuerda tus manos lavar ¡Achú! Bob, estás resfriado Deberías lavar tus manos Para no contagiarte Si entre tus amigos Alguien se siente enfermo Recuerda tus manos lavar Únete a nosotros El club de la limpieza Recuerda tus manos lavar Con agua tibia y mucho jabón Recuerda tus manos lavar Tallando y tallando Haciendo burbujas Recuerda tus manos lavar ¡Me siento a salvo ahora! ¡Nosotros también, Bob! ¡Nos vemos pronto, chicos! Mira ese hermoso barco De un barco navegando Viajando en alta mar Cargado con regalos Y mil sorpresas más Había miles de dulces Manzanas a reventar De seda eran las velas Mástiles de oro metal De un barco navegando Viajando en alta mar De un barco navegando Viajando en alta mar Los veinticuatro marineros Que iban en él Eran ratones blancos Con cadenas en los pies Un saco por detrás Llevaba el pato capitán Y en esa travesía Daba órdenes cuac, cuac De un barco navegando Viajando en alta mar De un barco navegando Viajando en alta mar Viajando en alta mar Viajando en alta mar Gracias por ver el video.